Pizza, uy es una de mis comidas favoritas y me preguntan a mí qué es lo que más me gusta, seguramente lo primero no, lo primero son los makis, luego la pizza, luego la morisqueta, las rajitas, los chiles rellenos hay un montón de cosas que me gustan y que digo que son mis favoritas pero la pizza tiene un lugar especial en mi corazón hoy tengo visita a cada quien le hago su pizza, bueno, si acabamos de comer, esto lo estoy grabando ya en el futuro pero les voy a hablar del pasado les voy a enseñar todo el procedimiento, a mí me gusta hacerlo desde un día antes para que el mero día no andemos con la friega de que vamos a batir la masa, de que la vamos a poner a reposar, que le vamos a hacer esto no, 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 me gusta llevarla al refri, pero todo el procedimiento se los voy a decir a lo largo del video mientras estemos viendo los ingredientes, cómo lo preparo y así todos los detalles, punto por punto y ya, mi pizza favorita últimamente es la de masa madre, esta no es de masa madre, se las voy a preparar ya estoy haciendo un video de cómo hacer la masa madre, que le hago un poquito diferente algunos pasos, bueno, no les quiero adelantar nada de eso, ya en su momento les platicaré cómo es que la preparo mientras se las enseño y ahora sí, pues vamos a hacer una pizza de las, de las tradicionales, de las caseras con levadura vamos a ver cómo se prepara y... ya, ya, vamos a veces queremos hacer más pizza, a veces queremos hacer menos, que no nos queden tan grandes y bueno, es por eso que decidí compartirles esta fórmula, que nunca falla y no es que sea una fórmula secreta, son cosas básicas de panadería, cosas básicas de pizzería y empezamos por la harina, esta va a ser nuestra base para el cálculo del resto de los ingredientes o sea que la vamos a tomar como el 100% se recomienda que al hacer pizza sea una harina doble cero, pero en México al menos donde yo vivo las harinas especializadas no las encuentro entonces uso de la normal de trigo de todos los usos, la que en inglés le llaman la all purpose y ya, con eso vamos a trabajar con lo que hay el siguiente ingrediente es azúcar, esa la vamos a usar al 1% pueden dejarla fuera, si no les gusta, adelante lo que no pueden dejar fuera es la levadura en este caso yo voy a usar al 2% porque es una levadura instantánea que viene en pequeños granitos y esta levadura, bueno, dice que se usa al 2%, cada quien hay que ver el tipo de levadura que tiene y seguir las instrucciones de los paquetes, pero por lo general este tipo así son esas de bolsita instantáneas así funcionan el siguiente ingrediente es la sal la sal la vamos a poner al 3%, creo yo que está perfecta no les va a saber salada, no les va a saber sabrida está genial hidratación para este tipo de harina, el 65% funciona perfecto pueden probar desde el 60%, yo no les recomendaría hasta el 70%, pero bueno, eso depende del tipo de harina porque por ejemplo las integrales absorben a veces hasta el 100%, son muy sedientas ok, y ya por último ya por último entonces vamos a usar un chorrillo de aceite de oliva siguiente paso, preparar la masa y no necesitan una batidora de estas fresonas esto se puede hacer perfectamente a mano pero pues yo tengo, pues ahora sí que la bendición verdad de contar con una de estas y aquí lo voy a hacer porque, para que llegue el trabajo por mí agrego ahí los ingredientes excepto la sal, esto es algo que aprendí de las masas madres porque dice que cuando agregas la sal no se hidrata bien la harina, no absorbe bien el agua le cuesta más trabajo, entonces en un punto después voy a agregar la sal pero no pasa nada, si la quieren agregar desde un principio está perfecto entonces yo agrego todos los ingredientes una vez que agregué, vean aquí como le estoy batiendo cuando agregué la, ¿cómo se llama? la levadura entonces yo levato, aunque no es necesario porque es una levadura instantánea pero pues son mañas que uno agarra, ¿verdad? una vez que los integré entonces le pongo el chorrito de aceite de oliva que lo pueden poner antes, no importa el orden en este caso y ya la pongo yo a batir en este caso ustedes pues se ponen a amasar si no tienen una batidora de estas les va a tomar entonces entre 10 y 15 minutos depende cuántas ganas le avienten a mí aquí en la maquinita esta me va a hacer el trabajo en 5 minutos ya que vemos nosotros que esa masa ya está bien juntita que se puede formar una bola vean esa consistencia pues bueno, enharinamos una superficie y formamos la bola ya que está la bolita nosotros vamos a poner aceite en un bowl para ponerla en el primer reposo el primer reposo va a ser ahí con aceitito lo pueden poner con harina como ustedes quieran yo le pongo mucho aceite lo cubrimos con una bolsa para que no se les vaya a formar costra y lo dejamos ahí por una o dos horas dependiendo el clima si es cálido es más rápido esta cosa va a doblar en volumen una vez que está listo sacamos esa bolita y formamos las bolas individuales está bien pegajoso me pasé de aceite obviamente y nos vamos a apoyar de harina para formarlas estas van a ser ahora sí nuestras pizzas individuales ya estas ya no las vamos a dividir y una vez que las formamos las vamos a llevar a un segundo reposo a una segunda fermentación se recomienda en una superficie plana con harina para que no se peguen pero nuevamente yo vuelvo a usar aceite porque me gusta la mala vida nomás para que vean que no pasa nada las pizzas no hay que tomarse tan tan en serio son muy fáciles de preparar este segundo reposo si las van a cocinar al mismo día es durante dos horas y si no háganle como yo mi favorito es dejarlas 24 horas pero dentro del refrigerador y entonces pues obviamente las cubrimos como les dije para que no se forme una costra para que nuestra masa permanezca humectada y ahí las vamos a dejar nos vamos entonces a preparar lo siguiente que es ese aceitito que le vamos a poner en la orilla de nuestra pizza como le ponen en dominos que está delicioso y para esto yo trituro ajo a este ajo yo le voy a agregar también unas hojuelas de sal orgánica que compré que están súper súper ricas la acabo de comprar hace poquito y estoy fascinado con ellas unas hierbas finas y aceite y con eso está listo lo reservamos entonces para preparar nuestra salsa de jitomate tengo una lata esta de jitomates enteros son mis favoritos porque son muy naturales vienen muy completos no traen nada añadido solamente esto son una cosa italiana y si se fijan esta salsita está espesa si no lo estuviera la retiro y me quedo con los puros jitomates le agrego dos dientes de ajo sal pimienta azúcar y lo proceso y ahora sí así de fácil y sin cocinar tenemos nuestra salsa de jitomate para la pizza dependiendo del método que hayan elegido para la segunda fermentación las 24 horas en el refri o las 2 horas a temperatura ambiente pues sacamos esa bolita de harina y enharinamos una superficie nuestras manos y todo para que no se nos pegue y empezamos a moldear esa masa así como les diga su intuición si la quieren aventar por el aire si la quieren hacer con sus dedos con sus puños lo único que no les recomiendo para estirarla es un rodillo porque si bien se rompen las bolsitas grandes de aire las pequeñas no y ayudan a darle esa textura de que no sea como una masa muy densa ahora sí que muy masuda ya que está lista la llevo a una tablita que me permita deslizarla obviamente con harina si ustedes tienen una piedra en el horno bueno perfecto ustedes ya saben cómo manejarla la piedra de parapizza y no les tengo que decir nada pero si no la tienen lo que yo uso es una es una una cazuela cacerola un sartén de esos de hierro fundido bien calientito aquí estoy sacando ya la de mi sobrino que acabo de sacar del horno que tiene que estar a 250 grados mínimo si le pueden subir más perfecto pero los de casa más o menos llegan a eso ahí bien calientito con la llama prendida la flama prendida pongo la masa le empiezo a poner la salsa de jitomate tan abundante como ustedes quieran yo no me iría demasiado no exageraría porque luego nos queda guau la pizza y eso como que como que no está muy 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 delicioso después de poner la salsa al gusto le ponemos el queso yo encontré compré dos bolsitas de queso en el súper una de mozzarella mozzarella si quieren ser fresas y una mezcla de tres queos italianos súper súper rica pero si pueden comprar las barritas y ustedes rallarlo perfecto si no pues bueno así está bien después le ponemos los ingredientes al gusto y la llevamos al horno hasta que dore ese quesito más o menos entre 4 y 7 minutos dependiendo su temperatura y su horno la llevamos a una rejilla para que no se remoje porque tiene que sacar humedad tiene que sudar un poquito y le pincelamos el aceite que preparamos ahí alrededor ay esto huele tan delicioso es mi intento de margarita me fascina no había fresco pero le puse en polvo la albahaca y después termino con un poquito de queso parmesano de ese corrientito no se preocupen compren del barato es una delicia delicia de verdad tenemos pizza eso es todo que la disfruten no se preocupen de la noche no se preocupen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.